buenas amigos estamos aquí en minecraft para presentarles un servidor llamado main main ingenio ha tardado en decirlo pero bueno bueno nada estamos aquí en este servidor bueno que vaya comentando cómo es su creador un servidor que en principio era para jugar con mis amigos de siempre y eso pero al final empecé a meterle plugin y lo terminé haciendo público sin jamás y todo eso y nada y vamos a un vídeo de presentación para que vean cómo es y si les gusta ya se unen las parcelas son gratis y hay eventos y juegos y todo exacto es bueno esto un poquito con las pero bueno nada pues sólo dicho tenemos bastantes cosas tenemos que seguir construyendo cosas va a estar muy interesante este proyecto y nada esperemos que les guste una visión no es 24 horas no lo puedo no voy a poder tener el servidor abierto siempre y ya pondremos un horario más o menos estable y lo haría en ese horario porque la verdad es que va a estar va a ser un horario que yo creo que toda la gente va a poder bueno nada recordamos bueno nada más entrar encontrarán aquí el spa aún no tendrán que usar para registrarse barrage registre su contraseña dos veces y luego va a entrar normalmente barra login bueno tendrán que leer por favor las reglas lo típico no he prohibido no se puede matar el dentro de la ciudad aunque esté desactivado el pvp también está en inglés no las normas por si tenemos algún extranjero no se puede insultar si es insultado ya veremos qué sanción le caerá yo soy el moderador perdón que no me presento yo soy moderador y bueno ya ver ello que es acción le cae pero normalmente o le mandamos a la cárcel a lo mejor una hora o puede ser baneado un día dos días más o menos luego no pedir rango el que pide arranco y se ponga muy pesado le pongo le meto la cárcel y ya está no se puede romper nada aunque también está desactivado recuerdo y no se pueden hacer minas en la ciudad es decir que si tienen una casa no hagan minas en su casa porque primero será destruida su mina su casa y serán pues no sé qué castigo le caerá bueno como pueden ver tienen aquí unas habla tu hombre bueno nada que para salir vamos a ciudad principalmente porque se supone que cuando alguien se conecta nuevo lo que busca es una parcela se lo vio decía mi amigo también que cuando se conecten van a tener un kit de armas de piedra ya lo que son un pico una pala una espada y un nacho y eso lo básico de piedra que se va a dar a todo el mundo que entre nuevo y nada entonces escribimos el comando ciudad vamos a ciudad ok bueno una cosita vivir pueden ver todo no guard ciudad cual tienda instrucciones no ayudas para para su disfrute de nuestro servidor no pueden ver en barra guard ciudad y entonces poner barra guard ciudad les lleva a central city bueno aquí bueno no mates en la ciudad o que el city pero vaya que está desactiva del pvp tenemos aquí central city no es muy pequeñita pero bueno la iremos ampliando bueno aquí está mi casa la casa del moderador aquí está la casa del otro moderador y aquí está la del administrador vale el que me rodea algo le reventó la cabeza tres veces es el castigo bueno pues nada dejemos el humor malo para otro momento y nada y bueno aquí tenemos central city este de ojo este es el este no porque está al este y bueno tenemos aquí dos casas bueno esto es chunguillo y esto es una casa bien en condiciones esto es de mi amigo retarde que se llama de pablo claro bueno aquí tenemos la mina pública esta me parece que es la 1 está la mina pública 1 no está todavía excavada en inahe está todavía a estrenar aquí tenemos la mina pública 5 no sé por qué está aquí la 5 porque yo voy por el mundo y la voy encontrando y la voy numerando según la va encontrando eso bueno vamos a cambiar el número bueno voy tenemos las 5 tenemos 5 min en total me parece no o 6 pero componer guard mina 1 guard mina 2 y pueden venir a la que 5 5 5 5 vale bueno tener la que quieran y bueno vale el metro porque es muy largo pero ya lleva la tienda esto el metro público esto lleva la tienda vale bueno a venir a la tienda en tren o lo que es más cómodo con guard tienda vamos lorenzo bueno pues entonces ponen guard tienda no y bueno entran aquí no aquí está lo del metro lo que le decía bueno aquí están las normas creo que las voy a modificar no yo yo me dice que toda la norma que quiera si tienen alguna sugerencia para añadir alguna norma o algo me lo dicen y ya está ya lo hago bueno funcionamiento que clic derecho compran y que izquierdo vender no todos los objetos se pueden vender no todos se pueden ver de verdad por ejemplo a tierra esto está según la planta en la que se sitúan hay diferentes categorías no para objetos y así ser más fácil comprar luego dicen no rompa nada o serán baneado bueno no pueden romper nada evidentemente nada aquí tenemos las categorías las que tenemos de momento primera planta segunda y tercera la primera está los bloques de construcción y mesas crafteo y baúl y cosas así la segunda planta las armas y armaduras y la tercera planta los minerales que creo que está en construcción todavía no es así lorenzo si todavía no lo hemos terminado lo que puede ser nada aquí tenemos lo que viene a ser algunos objetos no es tan barato por ejemplo mira un lápiz azul y uno un bloque está a 10 no lo pueden vender por cinco o sea que está muy barato el hielo pueden comprar hielo también y nada esto sería la primera planta y ahora tenemos la segunda que presentará tú lorenzo que estoy ya harto de hablar bueno la segunda sería la de las armas que todavía la de la gente antes de grabar el vídeo hace poco y bueno pues no sé aquí tienen una espada por 10 la pueden vender por 5 una espada de piedra por 15 la pueden vender por 5 también una espada de hierro por 20 la pueden vender por 10 una de oro por 30 la pueden vender por 10 y una de diamante por 20 para el 50 y la pueden vender a 20 algunos precios pueden ser modificados es decir que está creo que la espada de manera la voy a bajar y la de piedra también va a ser rebajada y el arco lo mejor también o sea que algunas cosas van a ser rebajada bueno pues nada esto sería lo que tenemos de momento aquí falta por poner armaduras y decorar y todo eso luego en esta planta iría los minerales todo lo que es hierro el resto en la pila azul y diamante etcétera vale ya veremos aquí tenemos que pensar muy bien los precios porque la verdad es que no sé pero bueno esta es otra planta no que no está todavía hecho el ascensor y ahí irían los encantamientos todo lo que esté relacionado con descantamiento opciones hay comida y en la siguiente planta las otras cosas los palitos encantamientos y útiles vamos a llamarlo creo que los útiles también están en en la la herramienta están en lo de la arma me parece bueno ya veremos cómo lo ponemos aquí las categorías bueno recuerden estamos en la versión 147 todavía no ha salido el bloque de redstone o sea que también será añadido cuando actualizamos y claro que avisaremos esto que es bueno avisaremos de cuando tengamos una actualización y nada recordarles tenemos que era más señal coliseo al coliseo bueno para que no se olvide tenemos tenemos en un futuro no sé cuándo nos plantaremos bueno tenemos ya he diseñado los miembros premium bueno espera ponemos web coliseo y aquí pueden tener aquí pueden ver ver luchar no contra el que quieran la lucha muy importante antes de luchar nos tienen que avisar aún a mí o moderador si quieren hacerlo bueno aquí van los espectadores y si quieren hacer una lucha en la que se juega algún premio objeto etcétera deberán avisar a un amigo o moderador vale a lorenzo a mí al claudio o ha intencionado y entonces pues le entenderemos y pondremos unas pautas y luego en el caso de que no nos avisen harán pelea por libre esto quiere decir que si ustedes juegan luchan y el que muera pierde su objeto el objeto pues no sé si lo haremos que se haga cada uno responsable o creo que lo que va a ser mejor que no se dice bueno que que como no devuelva los objetos le manejamos ya está vale yo creo que sería mejor que dijésemos que cuando no está organizado por nosotros cada uno es responsable de sus cosas y si no quiere perderlos si no quiere perderlos que los deje aquí en los cofres y si el otro se queda con los objetos de su rival el problema del rival por no haber avisado ni nada creo yo porque si no luego vamos a estar todo el rato viendo no es que él me roba a mí no el otro no sabes y no bueno pues entonces si lo vamos a dejar así es que eso no le hemos pensado perdón bueno aquí tienen los cofres no cofre del de nether del en perdón bueno aquí la norma la regla no romper nada bueno no se puede romper nada y divertirse vale tienen que recordar dejar su objeto que no quieran perder en el baúl lo que no quieran perder en el baúl y ya está y luego se quedan con el número de baúl y lo recogen porque recuerden que este baúl y su objeto sólo fue sólo los puede ver usted vale entonces nada esto sería así y ya está y no hay nada más que decir me parece no no creo que no puede ser nada tenemos nos quedan muchas cosas por construir tenemos que poner un parte un parque de atracciones vamos a poner ya tenemos la primera selección está en prueba nada muchas cosas parcelas que cada uno va a tener gratuitamente como ha dicho mi amigo lorenzo hace un rato y nada está bastante bien no tenemos nada de la hemos probado esta prueba de 20 jugadores a la vez y va como ahora es decir tanto está un jugador como 20 esto va a la misma maravillas vale entonces el problema de las no lo van a tener si somos pocos jugadores en caso 20 o 30 jugadores el límite de momento está en 20 jugadores no para estar conectados pero lo ampliaremos lo mejoraremos y nada bueno habla tú lorenzo porque me estoy hablando de mezclar tanto de hablar bueno si también vamos a hacer un foro porque más adelante cuando empleamos todos los usuarios vamos a poner white y todo eso para que no se meta cualquier troll y nada vamos a cuando tengamos el foro lo ponemos la descripción del vídeo también y ya se pueden registrar y es y este servidor ahora este servidor ahora es para premio de los premios lógicamente y no hace falta jamás y la ip también dejamos en la descripción y no ya creo que terminamos ya está esto es minecraft ingenio bueno mini crees ingenio y nada y le esperamos aquí y recuerden por favor la descripción de la descripción tiene todos los detalles comenten like y favoritos por favor y sus suscríbanse a nuestros canales que no hace falta bueno nada les dejamos está mi casa bueno despedida épica a la y me rompe la casa hasta luego bueno un saludo